En el día de hoy, Cuba, al frente de la presidencia pro-témpore del G77 y China, finalizó en Nueva York, en el marco de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, una agenda política internacional que ha tenido un resultado histórico y que establece el camino para una reforma urgente de la arquitectura financiera internacional y para la consolidación de un nuevo marco en las relaciones internacionales, basado en el multilateralismo y la soberanía de los pueblos y naciones políticas. A pesar de las fuertes presiones de Estados Unidos a Estados miembros del G77 y China para que renunciaran a participar en la cumbre, hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que se ha logrado un éxito rotundo en términos de sus objetivos, así como en la convocatoria realizada por el presidente Díaz-Canel desde Cuba. No se pueden ignorar las dificultades que implicaba la convocatoria y organización de una cumbre de esta magnitud, marcada por la transformación de los actores globales protagónicos, la expansión de los BRICS en la cumbre de Sudáfrica, una escalada en las tensiones geopolíticas y las interacciones entre naciones de alcance global, con el conflicto de Ucrania como trasfondo y una crisis múltiple del sistema mundial. Durante dos días, como señalaba la periodista Rosa Miriam Elizalde en su columna en el periódico La Jornada de México, el sur está en La Habana. La cumbre representó sobre todo la reafirmación colectiva de sus miembros de que los países del sur deben liderar campos estratégicos en tecnología, ciencia e investigación, con el objetivo de mejorar la vida cotidiana de sus ciudadanos y erradicar la pobreza, o no tendrán otro futuro que la subordinación perpetua sin más solución que ser arrojados al abismo. En la cumbre del G77 y China se lograron firmes consensos y una comunidad de intereses, entre los cuales se destaca la voluntad de que nadie quede atrás y de hacer causa común para superar una de las crisis más complejas que la humanidad ha enfrentado en la historia moderna. Una situación extremadamente crítica que implica que en el 2030, 575 millones de personas vivan en condiciones de pobreza extrema. Como señaló el presidente Díaz-Canel en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en representación del G77 y China, 735 millones de personas padecen hambre crónica, una cifra superior a la registrada en 2015. A este ritmo no se podrán alcanzar ninguno de los 17 ODS y más de la mitad de las metas acordadas quedarán incumplidas. Para hacer frente a esto, es necesario llevar a cabo una reforma urgente de las estructuras financieras internacionales y abordar las injusticias históricas que constituyen la base de su sistema. Esto requiere una participación real de los países del sur que contribuya al abandono de sistemas depredadores, a la aplicación de un sistema de un trato justo entre estados y naciones, equilibrado y orientado al desarrollo, así como una recapitulación pronta y considerable de los bancos multilaterales de desarrollo. El unilateralismo y el proteccionismo impulsado por Estados Unidos, incluidas las medidas de protección y las restricciones unilaterales al comercio, contradicen los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. La falta de avances no se debe a la falta de soluciones, sentenciaba el presidente Díaz-Canel. A pesar de las campañas mediáticas, de las presiones y de un contexto internacional complejo y difícil, hemos sido testigos de una victoria diplomática y política de carácter histórico de Cuba y para el conjunto de países del sur, pero también para los más desfavorecidos del mundo, sin importar dónde residan o dónde sufran. A aquellos que pensaban que Cuba estaba aislada, se les ha desmontado el argumento y la campaña. La Habana es hoy la capital del sur global de aquellos que aspiran a un mundo mejor.